¿Qué es lo que hace? Es una máquina de nieve. ¿Esas no existen ya? No como esta. Baja la presión barométrica generando nieve de clima real, sin bombas de agua ni compresores. Oh, interesante. Está bien, dilo ya. Bueno, me suena a que requiere de mucha energía, que se reducirá agregando el aislamiento. No es mala idea. Lo sé. Ok, genio, entonces pásame el destornillador. Hagamos una prueba. ¿Listo? ¡Listo! Presión barométrica bajando... ¡Lo hiciste! ¡Ay, no, no! ¡Giró atrás! ¡Cantemos todos juntos! ¡La, la, 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 la! ¿Todos están bien? ¡Ustedes dos! Lo siento, tíacas. Hola, yo soy Beymas. ¡Suscríbete al canal! Temprano por la mañana, San Fransó... Pensé que era un duende Ah, soy elfo, entiendo Parece que hoy será otro lindo día en... ¿Qué dijiste? Elfo puede ser irlandés ¿Puedo ayudarte? No, creo que yo puedo ¿De acaso dónde pongo estas cajas de adornos? Perfecto, gracias chicos Por nada De nada Oye, Giro, ¿adornamos el gato de la suerte después de cerrar? Haré chocolate y cantaremos Claro, eso suena bien ¿Sabes qué? Empezaré cuando estés en la escuela Para cuando regreses, será una linda casa invernal Giro, pareces nostálgico ¿Quieres hablar sobre ello? No, estoy bien Tranquilo Creo que encontré mi regalo Voy a ponerlo aquí Los regalos por tradición se ponen debajo del árbol ¡Sí!